Es un trabajo que los chicos empiezan a realizar a principios de año. Trabajan sobre esta temática, los humedales, todos los animales que están en peligro de extinción. Y en base a lo que ellos fueron realizando, con Andrés hicimos un diseño, un boceto, inspirándonos en los trabajos y dibujos de ellos. Y bueno, lo volcamos en esta pared, que recién hace un ratito hablábamos con Andrés, una pared vieja que se venía abajo, que uno ni la mira, pasa de largo, porque da lástima mirarla. Sin embargo, ahora la gente pasa, se detiene, la observa, se queda cinco minutos mirándola, la disfruta. Y bueno, nos parece algo fantástico. Y poder concientizar a los chicos desde pequeños. Fue todo elaborado por los chicos de séptimo, sexto, quinto grado de ambos turnos de la escuela. La culminación de todo un año de trabajo está plasmado acá en la problemática ambiental, en la concientización sobre la fauna nativa y las especies autóctonas, la conservación. Y bueno, seguir tratando de luchar por una ley de humedales que es muy importante.